y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo deshabilitar o habilitar la corrección automática y el resaltado de las palabras que no estén identificadas en tu idioma o tu lenguaje y esto pues pueden ser porque quieras escribir con modismos o simplemente no lo tengas habilitado para esto vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar el apartado de configuración o también directamente buscando configuración se nos va a abrir el panel principal de la cuenta local y vamos al apartado de dispositivos vamos a seleccionar escritura y aquí viene corregir automáticamente las palabras mal escritas esto en base al idioma que tenga seteado como principal simplemente se deshabilita o se habilita según sea el caso y también resaltar las palabras mal escritas y pues bueno eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten acción la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo bye